Esto yo lo puedo hacer, pitingo nunca lo hará, ¿vale? ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo no lo veo haciéndolo. Yo no veo a pitingo dándole clase. Pero yo no hago las cosas porque me hagan falta. No, lo levanto aquí por el mundo. Sí, sí. Perdona, yo no me he levantado un domingo a las 9 para darte clase a ti porque me haga falta. ¿Vale? No, no me he levantado porque me haga falta. Quédate en tu quise, en donde tú quieras y te pago un 2.000 dólares. ¿Qué? Seguiría viniendo porque a mí me gusta hacer esto. Que tú no lo entiendas porque a ti no te gusta estudiar y porque no tengas educación no es mi problema. A ti no te han educado para estudiar. Tú crees que hay que hacer las cosas por ganar dinero. Y ese es el problema, por eso estás aquí. Porque no te gusta estudiar. No es mi problema. Tú no te lo crees que haya gente que se levante un domingo a las 9 de la mañana Ayudar. Ayudar. Es que estoy haciendo algo productivo. Por mí, no por ti. Perdona. Es que yo me lo paso bien. Eso lo aprendí en Spiderman. Spiderman. Action. Perdona. Action is his reward. El premio en la acción. Spiderman no hace las cosas porque... Perdona, te estoy explicando mis valores. ¿Cómo? Perdona. Yo no me meto contigo por lo que tú crees. ¿Vale? Te agradecería que no te riera. Yo respeto esto. Si tú no lo respetas, no te rías. ¿Vale? Intenta entenderlo. Ah, te parece raro. Hay millones en el mundo. No, no hay una religión. Es que no hace falta una religión. A mí no me hace falta ir con un capirote por ahí para decir lo que yo creo y hacer cosas buenas. A mí no me hace falta gastarme el dinero que Jesucristo decía. Que había que dárselo a los pobres para adorar un muñeco. Yo creo en lo que creo y ya está. Y hago lo que hago. La acción es su premio. Para mí el premio es la acción. Yo me lo paso bien. Ya está. ¿Tú no entiendes que yo me lo pueda pasar bien haciendo matemáticas? No. Tú, a ti, te han enseñado que es malo. Las matemáticas son malas. Es un esfuerzo. Y todo lo que sea un esfuerzo para ti es malo. Pero es que es lo que estoy haciendo. Es que... Para ti es un trabajo. Para mí no. Yo me lo estoy pasando bien. Y encima... Es una responsabilidad de tu trabajo. Continúa. Pero estamos aquí y es una responsabilidad de tu trabajo. ¿Qué? Porque estamos hablando que... ¿Qué sería que haces en tu casa y haces matemáticas o en tu trabajo? Yo estoy aquí. Es que yo sé esto. Yo me lo entiendo en la nueva época porque no me guste. Hay gente que se va por ahí y ya toma cerveza. Y yo estoy aquí dando matemáticas. Y yo me lo paso bien así. ¿Qué vamos a hacer? No todo el mundo tiene que ser igual. No todo el mundo tiene que ser un aburrido. No hay que respetar a todo el mundo. Vamos, eso lo dice. No conoce, hace. No hay que ir. 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 Oye, es que haya otra gente que no lo haga. Porque a otro lado le quiere. Que a él quiera dinero y se lo pagan. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Gente suicidando. Se vuelve para pagar su casa. Y luego otra con 3.000 euros por tanto. Eso está muy bien. También cree que es la vacancia. Y lleva hasta la vacancia. Yo me lo paso bien. No sé, pero si eres de los que canta, ¿qué hace? ¿Inferente? Sí. Dedícate a cantar. Si te gusta cantar, dedícate a él. Entonces, dedícate a lo que te gusta. ¿A lo que me gusta? Claro. ¿No podría vivir? ¿Te gusta todo? ¿Cómo lo ves? A mí me piensas por las calcitas, tomándome una cañita. ¿Todo día te digo? ¿Todo día de fiesta? ¿Todo día de fiesta? ¿Cómo podría estar? Esa traca ya abajo de 50 céntimos que me toqué no me llenaron. ¿Cómo vas? ¿A la gente le gusta estar desierto? ¿Y se lea la vida? ¿En la discoteca? ¿De dónde va a estar la discoteca? ¿En 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 la discoteca? Gracias.